Montes, oye, estoy en Altocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Decenas de personas han muerto esta mañana, todavía no se puede precisar el número, a causa de la explosión de tres bombas en tres trenes de Madrid. Para atender a los heridos, se ha activado el plan de emergencias sanitarias de la comunidad. Madrid ha sido objeto de la mayor masacre que recordamos en la historia de nuestra ciudad. ¡Mueltamos todos! ¡Mueltamos todos! ¡Mueltamos todos! ¡Mueltamos todos!